¿Usted no sabe específicamente en qué consiste la agricultura ecológica urbana? Pues estaremos conociendo todo aquello a continuación, además de una importante feria que se estará realizando en los próximos días de comida consciente. También estaremos conociendo los detalles, pero les daremos la dirección exacta para que usted pueda asistir. Para ello quiero presentar a Montserrat León Rada, quien forma parte del equipo de la Casa de Les Ningunes que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto que nos acompañes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, pertenezco a la Casa de Les Ningunes. Estoy aquí para un poquito hablar sobre agricultura urbana y nuestro jueves de comida consciente, este jueves 11. ¿Y en qué consiste la agricultura ecológica urbana? ¿Cómo es? Bueno, se trata de que tú puedas ponerte un lugarcito donde producir tus propios alimentos. Entonces la casa tiene... ¿Sin importar el tamaño? Depende de lo que vayas a producir en él. Entonces en este taller o en los talleres que damos de agricultura urbana, entonces te enseñamos qué necesitas, qué puedes producir, los cuidados y todo ello. ¿Y cómo es la producción? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué es lo que se necesita específicamente? Porque a veces uno piensa que necesitas un espacio amplio, pero no es así. Sí, la verdad es que todos pensamos que sí necesitamos a veces un patio o un lugar muy amplio, como dices, pero no, tampoco es muy necesario. Hay varias alternativas si uno quiere y entre ellas está, por ejemplo, ponerte una cajita de esas que venden en el mercado de madera y ahí mismo puedes plantar. Bueno, lo que necesitas es buena tierra, un lugar que tenga sol, igual cuidar a las plantitas y ver según el tiempo que tú tienes cuál sería mejor para ti que puedas producir. ¿Y cómo nos damos cuenta si es buena tierra o no para poder producir? Ya, eso depende mucho de dónde compres la tierra, si ésta tiene abono o no. Inclusive te enseñamos en el taller sobre hacer tu propio compost y eso es muy importante porque a veces hay tierra común pero no tiene ningún nutriente, entonces la plantita le cuesta más crecer. ¿Y el compost que nosotros podríamos también elaborar, cómo es? Ah, bueno, en este caso solo necesitas poner aparte tus residuos orgánicos que son de cocina, digamos las cáscaras de una banana o no sé, algo que hayas cocinado, entonces lo pones aparte y tiene una cierta manera de hacerlo, ¿no? Necesitas la tierra, necesitas poner los residuos orgánicos, tierra y acerrín también y lo tienes que dejar como por unos días y eso llega a convertirse en una tierra pero fértil y te sirve mucho. Y ahora, por ejemplo, los cuidados en cuanto al riego, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser? ¿Es todos los días, día por medio, una vez a la semana? ¿Cómo se hace? Sí, eso va en función de la plantita, ¿no? De lo que nosotros estemos queriendo producir. Claro, hay algunas que necesitan más riego, más luz, luz en la mañana o luz del sol en la tarde, entonces va variando, pero es bueno regalar, ¿no? Muy constante, pero sí estar pendiente de eso. Muchas personas dicen, en La Paz se puede, en Alto se puede, ¿por qué? Por el frío que hace. ¿Es más dificultoso que en otros lugares o es igual? La verdad es que a veces sí es un poco dificultoso por el cambio de clima y que hace más frío, entonces igual en la casa nosotros tenemos un invernadero donde podemos producir una variedad y adentro el clima es distinto, entonces igual enseñamos a las personas según el ambiente en que vayan a poner su cajita, a plantar plantitas para tal ambiente, entonces hay de todo, todo en el taller. ¿Y estos talleres cada cuánto tiempo los dan? Ya estamos tratando de hacer estos talleres una vez al mes, ya hemos tenido el mes pasado y este mes y nos ha ido muy bien. Bien, como es básico, ahora estamos pensando en otros talleres de plantas ornamentales, por ejemplo, dentro de los espacios cerrados y también el segundo avance de estos talleres de producción en el hogar. ¿Y qué es lo que se busca con estos talleres pero también en la casa de lesninguno? Bien, ya se busca fomentar a las personas a que produzcan sus alimentos, a ser más conscientes de lo que comemos, ¿no? De dónde vienen, agradecer los saberes que nos pasan nuestros abuelitos y todo de cómo producir, ¿no? Entonces es tener una vida más verde de alguna manera. Más sana. Exactamente, más sana, porque muchos de los alimentos que compramos son transgénicos, ¿no? O vienen con una carga excesiva de químicos por los agrotóxicos, entonces aquí es todo ecológico y te enseñamos desde cómo preparar la tierra. ¿Y hace cuánto tiempo tú formas parte del equipo? Yo estoy ya casi un año. Soy una de las personas nuevas, pero pucha, yo los conozco hace como unos cuatro años atrás. ¿Y cómo es que surgió esta idea de formar parte de la casa de lesningune, de estas actividades, de la alimentación que sea más sana, de producir nuestros propios alimentos, no como en carne? Tenemos un principio de no nada de carne en la casa por todo el daño al medio ambiente que genera la producción de carne, ¿no? Pero es muy independiente de cada uno de nosotros. Nosotros podemos tal vez comer carne en otro lugar, pero en la casa es exclusivamente que no o no. ¿Y cómo es que surgió la idea de poder formar parte de la casa y de cada una de estas actividades también? Personalmente, bueno, yo soy ingeniera ambiental, entonces siempre he estado preocupada por el impacto que generamos al medio ambiente. Entonces, ver que en la ciudad puedes encontrar un lugar lindo, verde y que tenga estas temáticas, pues me animó muchísimo. Yo le seguía los pasos, igual iba a los talleres, ¿no? Y ha sido muy lindo y una bendición. Yo le considero poder ser parte de la casa de lesningune. ¿Y en qué consiste los jueves? Los jueves que los mencionabas, que son, por ejemplo, de comida consciente. ¿Qué significa eso? Muy bien, la casa abre las puertas al público para ofrecer un almuerzo con todo lo que es, o sea, un menú vegetariano, sí. Y este con todo ecológico, las verduritas las sacamos de nuestra producción en la casa. Así que igual les damos algunas ideas a las personas de cómo hacer su comida, ¿no? Con alimentos ecológicos y más que nada de tener conciencia sobre lo que estamos comiendo. ¿Los jueves a qué hora? Es de las doce y media hasta como las dos de la tarde. Ajá, entonces ahí esperamos que vengan y justo este jueves once es nuestro jueves de la casa abierta, así que espero que pasen. Hay que hacerse una reserva para que esté seguro su lugarcito. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Más información? ¿Alguna página de Facebook? ¿Algún número telefónico? Sí, por favor. La página de Facebook es con la casa de lesningunes y el número es el 655 55 15 6. Muy bien, muchas gracias. Gracias, yo espero verte ahí. Claro que sí, fue un gusto que nos estés acompañando y dando algunos tips, algunas pautas sobre la agricultura ecológica urbana para que sepamos que también nosotros lo podemos hacer en nuestros hogares, que no necesitamos grandes espacios, como en alguna ocasión hemos llegado a pensar que necesitamos grandes hectáreas, pues no, no es así. Y pueden asistir también a estos talleres que se realizan cada mes. Muchísimas gracias y ahí estaremos el día jueves. Si no es este, el próximo, pero de que estaremos, estaremos. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Pausa, ya regresamos, aguérdenos. Gracias. 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 Gracias.